La Municipalidad de San Carlos presenta Pueblo, Arte y Cultura Dios crea milagros, en esta vida cosas lindas ha llegado a hacer Es por eso que en este mundo existe un ser hermoso llamado mujer Ellas son maravillosas, hermosas de pies a cabeza Que decepción con el hombre que a ella les cause tristeza Las mujeres fácil roban corazones, a veces lo pueden destruir Pero no hay nada más lindo que ellas verlas sonreír Está la mujer pequeña, la mediana, la grandota La que te enamora y te vuelve idiota Hay mujeres lindas, están hechas para orarlas No son un juguete ni un saco de boxeo para golpearlas Existe la mujer bonita, esa delgadita de cintura Que al verla causa calentura Y también las del cuerpito y uva Que no dejan de ninguna duda de que las mujeres son los más hermosos seres Pobrecitas las que sufren por estar con un patán Pero yo no entiendo a las mujeres que enamoran y luego se van En fin, la mujer no se entiende diario ni tiene ningún diccionario Por eso señores, aunque rompan corazones Bien lo dijo Chente en una de sus canciones sin ofender a ninguna dama Chente dice que hay que sufrir cuando se ama Soy consciente que eso es cierto y espero que en la cabeza estos se metan Que en Costa Rica y el mundo entero las mujeres se respetan La verdad yo vengo aconsejado Y el hombre que es hombre no haya llorado, sufrido y hasta cambiado por una mujer Es porque verdaderamente no sabe lo que es querer Bueno mi nombre es Anthony Quirós Más conocido en el mundo artístico como Shakira Lo que hago es componer retahilas Y también practico lo que es el arte de floreo Una retahila Es digamos que lo más cercano a un poema Pero la diferencia que tiene es que el poema es como No sé, es algo suavecito Ya la retahila se grita, la retahila se siente un poquitico más Bueno una retahila, bueno en mi caso lo que hago es como curar penas de amor digamos También hago dedicatorias, por supuesto tengo para San Carlos, para Costa Rica No sé, son como historias contadas con rima Cuando entré al colegio me llamó la atención primeramente lo que fue el arte de floreo Pero digamos, el floreo solo en sí muchas veces nos llama tanto la atención Entonces decidimos en el grupo de dos mecateros del agro Que es nuestro actualmente Decidimos implementar las bombas Recuerdo que la primera bomba recibí un aplauso que fue el de mi mamá nada más Recibimos un curso con Dionisio Cabal Muy conocido acá en Costa Rica Él nos explicó más o menos de cómo hacerlas Y la red nacional de copleros, tuve la oportunidad de compartir con ellos también Entonces ahí fue agarrando un poco de volados Y más que todo eso fue lo que me motivó a seguir, a darle Hasta que me tiré a pista solo Bueno, lo que me inspira a ser una retahila Bueno, primeramente la familia Ella es del apoyo de mi mamá y mis hermanas más que todo Entonces como estoy rodeado entre ellas tres que son mujeres La mayoría de mis retahilas son dedicadas hacia las mujeres Entonces ellas más que todo es lo que me inspira a decir cosas buenas Que me inspira también en algunos temas Un tema en específico Por ejemplo, la última retahila que tuve, Amar a la Antigua Me llamó la atención, la conquista de antes, la conquista de ahora Entonces esas son las cosas que a uno lo inspiran Tal vez si anda ahí por ahí uno un poquitillo enamorado tal vez Entonces eso le da fuerzas a uno y sale mal las rimas Que en una convivencia, recuerdo Me tocó escoger en papelitos Una canción y dramatizarla Y por horas de la vida lo que me salió fue Guaca Guaca Entonces tuve que improvisar un vestuario y bailar el Guaca Guaca Entonces donde el antiguo entrenador de floreo se dio cuenta de eso Decidió hacer, bueno, una de las tradiciones del colegio Ha sido lo que es el recluteo Y lo hizo conmigo Me reclutió y me puso Shakira Entonces desde ahí viene Como han pasado los años todo ha llegado a cambiar Desde la vestimenta, naturaleza y hasta la forma de conquistar Yo escucho a los abuelos hablando de lo maravilloso que era el amor Mientras ahora a mucha gente le da temor Que linda la conquista cuando se hacía con ternura Cuando por ver a su mamá hasta se cometía una locura Se escribían frases de amor en autos Pañuelos, chocolates se solían regalar Ahora se gasta y se gasta plata como si el amor se pudiera comprar Que vivan las serenatas, también las cartas amorosas Igual los claveles y las rosas Las caricias, abrazos y besos que de nervios hacían sudar No como otro pasajero que sean solo por vacilar Ahora los amores duran solamente un instante Mientras antes duraban bastante Como dicen muchos amigos Ahora es solo socar y jalar Y también otro señor por ahí me decía Ahora no se conquista si se anda la billetera vacía Pero hay que cosas en común todavía Y esto llena de alegría Porque todos venimos de un amor antiguo Alguna maña se tuvo que heredar Ya que no todos los jóvenes conquistan a puro celular Algunos siguen con sus chocolates, rosas, poemas Quizás dedican una canción La verdad es que a todos los muchachos Ahora les roban el corazón Los viejitos a mi me dijeron Anthony no importa si el amor de hoy Es diferente al de ayer Siempre el hombre más hombre Cae ante una mujer Pero mujeres Ustedes como las abuelas deben de querer Vean que el sufrimiento para nadie es un placer Ya no hay que enamorarse del dinero Si no de la dama o del caballero Porque que bonito lo bonito Como un hombre no se va a enamorar Si las mujeres tienen linda cara Lindo pelo Lindo cuerpo La piel y la voz Y no queda ninguna duda Que son un gran regalo de Dios Por eso es que existe Hasta el amor a primera vista Que no es cuestión de suerte Pero dicen que amar a la antigua Es amar hasta la muerte Se despide Anthony Shakira Porque la cámara lo espanta Un saludo desde su programa Canta Pueblo, Canta La Municipalidad de San Carlos Presentó Pueblo Arte y Cultura Pueblo 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 Pueblo